Dicen los expertos que aquí es donde se hace el mejor chuletón del mundo mundial. Gimental, 30 días. Aquí le llaman jamón de vacuno. En principio sería de cerdo, pero aquí lo utilizan también del buey. La infiltración que tiene el sabor. Los pimientos son de lodosa, de nomeación de origen, y por eso están tan buenos. Madre mía de mi vida, la pinta que tiene. Fijaos las texturas. Una cosa está clara y es que de aquí vamos a salir. Cenaos y aprendíos. ¡Opa, la unac! Muy buenas, grometes, y bienvenidos a los viajes del pirata. Me encuentro ahora mismo en Tolosa, en el País Vasco. Donde vamos a hacer una saga de tres vídeos por aquí que van a ser muy, pero que muy interesantes. Este es un pequeño bril de los viajes de los mapaches de Estados Unidos y demás. Donde vamos a degustar la gastronomía vasca que es de las mejores que tenemos aquí en España. Ahora entiendo lo de Tolosa. Tenemos un colega que le llamamos el Tolosa porque cuando hablas de algo, el Tolosa ve. Entonces le llamamos Adrián el Tolosa. Un saludo, Adrián. Hoy estoy muy, pero que muy emocionado porque vamos a comer en Casa Julián. Del gran Matías Gorrochategui. Este restaurante en Acamas es un templo al chuletón. Dicen los expertos que aquí es donde se hace el mejor chuletón del mundo mundial. ¿Será verdad? No lo sé. Lo vamos a descubrir en este vídeo. Pero es que, atención, porque también hay otra de las movidas gastronómicas que más me gustan del mundo mundial. Que son los pimientos del piquillo confitados. Y esta vez no he venido solo a degustar estos manjares. Porque vengo con nada más y nada menos y nada más que... ¡Raúl Pílez! ¡Bien! Estamos aquí en el País Vasco. Esto es una maravilla. A Raúl le conoceréis de la ruta del Colorado. Él fue el cámara y compañero. Nakama a tope. Una, dos y tres. ¡Quiero el queso! Tengo muchísimas expectativas porque yo me estaba grabando antes un vídeo por aquí probando pinchos. ¿Por lo dejaron por ahí? Y en todos los restaurantes en los que he estado me han dicho que tengo que ir a Casa Julián. Ahí hacen bien. Tengo muchas ganas y mucha hambre. No, no. Eso sobre todo. Para reservar es un poco complicado, pero ha sido posible gracias a Pablo. Un besito, Pablo. Te veremos, Pablo. Vámonos para adentro. ¿Y ahora qué? ¿Qué le hacemos? ¿Parkour? ¿Qué le hacemos por ahí? ¡Parkour! Hostia, estaba más alto de lo que pensaba, ¿eh? Buenas. Ya hemos venido al Templo del Sabor. ¿Cómo estás? Un placer. Un placer conocerte, igualmente. Mira, aquí estamos en un videíto y tal que venimos aquí con muchas expectativas. Bienvenidos a nuestra casa y podéis seguir conmigo. Vamos para allá. Pues nada, chicos. Aquí es donde tenemos la zona del corte de la chuleta. Aquí trabajamos con lo mejor de lo mejor. Chuletas alemanas, holandesas, grasita amarilla, mucha infiltración. Una pasada esto. Acompañarme al comedor. Esto lleva intacto un montón de años. Esta casa es de 1951 y es que parece que no ha pasado el tiempo por ella. ¿Lo de la parrilla inclinada por qué es? Cuéntanos un poco. Julián Rivas se dio cuenta que al inclinar la parrilla, la carasa de la propia chuleta, la llevaba demasiado cuando está, digamos, recta. Al inclinarla a 90 grados, lo que hizo fue que la grasita cayese por los raíres y a su vez que no provocase tanta llama. La chuleta pues no se nos quemaría, no nos dejaría esos... Esos regustos se ha quemado. Regustos se ha quemado, eso es, eso es. Fijaos la cantidad de botellas, que esto sí que parece un barco pirata del todo. Fua, tiene más historia esto que el Titanic. Cuéntame un poco qué chuleta nos vas a ofrecer hoy, qué tenemos por ahí, que veo una pinta espectacular. Tengo algo muy especial. Os he puesto dos. ¡Holo! Bueno, vas a empezar con una y luego ya veremos si os quedan ganas. Vengo con la intención de pedirte toda la carta. Cuéntanos, ¿qué raza es este pedazo de chuletón? Pues mira, esta es una cimenta de baviera, alemana. La verdad que es espectacular. Ya veis la infiltración que tiene, maduración de unos 30 días aproximadamente. El sabor es espectacular, la grasita amarilla. A ojos inexpertos te dicen, esto es rubia gallega y ya está. Casi, casi. Pues, ¿vámonos a comer o qué? Perfecto, pues mira, aquí tenéis vuestra mesita. Perfecto, muchísimas gracias. Nada, un placer. Ya estamos aquí en la mesa, no sabéis la emoción, el disfrute que tengo por empezar. Esto es un hype. Os contamos un poquito, la carta súper corta y como a mí me gusta, al grano. No se necesitan más tampoco. No, 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 tal cual. De momento hay una cosa que me han dicho que tengo que probar sí o sí, que es el jamón este de buey que tienen. Aquí le llaman jamón de vacuno, que jamón en principio sería de cerdo, pero aquí lo utilizan también del buey. El jamón es de buey. Es como cecina. Es cecina, ¿no? Ese rollo me ha estado comentando Gabri, que por cierto es un crack, mis saludos desde aquí, muy fenómeno. Y tienen también, hacen chorizo de buey. Lo guay de esto es que ellos mismos tienen su propia ganadería. No sabía yo eso. Es unos fenómenos. Tienen también espárragos de Navarra, cogollos de Tudela, la chuleta, 72 euros el kilo. No me parece nada caro. Y luego tienen los archiconocidos pimientos del piquillo. Madre mía. Esos hay que pedirlos. Pero es que atención, porque luego también tienen la esta de sugerencias. Y tienen poquita cosa, ¿eh? Caneloni, tartar, que eso lo vamos a pedir, sí, sí, sí. Al bondier. Y luego tiene una movida que me ha dicho Gabri, que lo tengo que probar sí o sí, que son puerros. Puerros confitados. Puerros confitados. Eso va a caer. Lo saben hasta en Pekín. Los precios son un poquito elevados, pero están muy bien para el nivel que estamos comiendo, ¿no? Es que estamos en la 10. La chuleta me parece que es un precio más que razonable. Una cimental ahí. Y además es que mira, si ahora mismo se despista a Gabri, mira lo que hago. Coge, coge. Coge, coge, pirata, coge. La cojo y no se entera. No, no, y me la llevo. Mételas en la mochila. Fijaos qué pasada, qué maravilla. Me están mirando mal. Me ha estado comentando que las dejan atemperando bastante tiempo para que tenga una temperatura interna elevada para que a la hora de hacerlo en la brasa no tenga que estar tanto tiempo. Pero bueno, no me enrollo más. La brasa ya está en marcha, ¿eh? No, no, no. Se escucha el crepitar. Qué emoción, qué alegría, que alboroto. Empieza la comida en casa, Julián, con el amigo Raúl Pílez. Vamos a disfrutar. Let's go. Empieza a venir comida. Chorizo de buey y jamón de buey también. Muchas gracias. ¿Qué os parece el show de el chorizo? Y el aroma, ¿eh? No le huele. No, no, no. Es que embriaga. 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 Esa palabra me ha gustado. Y aquí tenemos el jamón de buey también. Muy bueno. Se le nota la grasita ahí. Hemos pedido medias raciones porque si no vamos a implosionar. Medias raciones puede ser. Hemos pedido tres de pimienta. Y pocas me parecen. Y pocas me parecen. Al loro este choricito. Guau. Qué aroma, ¿eh? No, no, no. Es que es como súper potente el aroma y muy elegante. Sí, no es de este chorizaco típico que dices... Esto huele a chorizaco, madre, fripa. Nada. Empieza la comida. Me despido de la vida, me quedo que a vivir. Gabri, ¿tenés camas aquí? ¿Qué decir, una camas? Qué sabor más celestial. Es que está tan bueno, es tan elegante. Es el chorizo de los dioses. El chorizo obligatorio también. No, no, el chorizo obligatorio, pero es que... Pese a que sabía con grasita, es muy cárnico, muy de disfrutar. Muy equilibrado. Sí. Voy a probarlo con pan. ¿Quién os ha hecho el mítico bocadillo de chorizo con pan? Mi preferido, ¿eh? Falta echarle nocilla, como... ¡Vamos allá! Buah. Pues casi lo mejora, ¿eh? Es que a mí el pan me parece... A mí el pan... La leche. Me parece espectacular. Hemos pedido tres de pimiento y vamos a tener que pedir tres de pan. Casi, ¿eh? Creo que la palabra de este vídeo es que vamos a disfrutarlo. Cógete ahí uno, amigo Raúl. ¡Para! ¿Tú lo hueles? Lo deberías oler, ¿eh? Huele, huele. O sea, es que huélelo. Buah. Vamos allá. Cecilita de buey. Esta, fíjate, que el aroma es mucho más sutil. Sí. Huey de jamón, ¿eh? Sí. Te voy a enseñar el truco de cómo se coge la cecina. Se hace así y se hace un turulillo. Pero bueno. Fíjate el turulillo loco de cecina, ¿eh? Estamos allá. Mmm. ¡Guau! ¡Ah, chaval! Esto es un jamón de... ¡Chao! Sí, 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 en total. Tiene algo que no consigo detectar. A ver, ¿eh? Habrá que seguir probando para detectarlo. La sábana santa. Es la sábana santa. La infiltración que tiene el sabor. Me gusta mucho, pero he de decir que me ha gustado más el chorizo. Sí, no, el chorizo es que es increíble. A mí me sale a un buen jamón de cerdo. De cerdo, pero mejor. Que vengan unos zumpal, un pas a bailar, me da igual. Esto es increíble. Esto es como Charlie y la fábrica de chocolate, pero es Charlie y la fábrica de chuletas, tío. En este caso es Gabriel y la fábrica de chuletas. La hostia. El problema es que se ha acabado. A mí me queda un bocadito. ¡Aaah! Vamos con el siguiente. Viene más comida, ¿eh? Viene, viene. Creo que deberíamos haber pedido la ración estera. Las tostas, mira, fíjate, es como un pan súper, súper delgadito. Voy a hacer la tosta loca, ¿eh? Mira, 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 mira. Se me acaba de caer la tosta y se ha quedado parado en la cara de Raúl. Creo que me está gustando la tosta, ¿eh? No pasa nada, lo cogemos así. No pasa nada, aquí se viene a disfrutar y a divertirse. Es así. Vamos a probar. ¡Guau! Esa Perrins no es un sabor de tartar que digas... ¡Guau! No es muy fuerte, no es... Es muy suave, un poquito... Equilibra dicho. De hecho, equilibrado, un poco más plano incluso de lo que me esperaba, esperaba una potencia de sabor. Pero a nivel textura, muy mantequilla, ¿no? Se deshace, así... Sí, tiene una picada muy, muy fina. A mí, de hecho, me gusta picarlo un poco más... Más gordito, ¿no? Oye, no quiere decir que esté malo, pero es espectacular, pero... ¡Mmm! Nos ha comentado el amigo Gabri que el precio de las medias raciones es justo la mitad. O sea, si el tartar cuesta 23, pues si no te cuesta unos 11,50, una cosa así. Para 11,50... Un poco cortito, ¿no? Un poco cortito, a lo mejor. Para disfrutarlo así de bocaditos está bien. Tenemos que tener en cuenta que hemos pedido toda la carta. Igual luego estamos pidiéndolo ahora con la chuleta, ¿eh? Pero bueno, lo voy a solucionar con los pimientos. Vamos a seguir disfrutando del tartar. Bueno, pero de momento no es lo que más me ha gustado. Sí, no, no. Pero ahora el chorizo... El chorizo es que ha sido mucho chorizo. Vamos por lo siguiente. Empezamos con la zona vegana. ¡Cuerritos! ¡Qué buena pista! ¡Guau! ¿Qué pinto? Cuéntanos un poquito el plato. Con ese aceite de esbojitado, a la vez elaboramos un poco la emulsión que veis por encima. Luego el puerro, para darle un poco el toque personal nuestro y un toque un poco más de sabor, le damos el toque a la brasa y terminamos con un poco de almendra tostada y un poco de cebollado también. Perfecto. Qué buena pinta y que más gente son todos los camaraderos. Me están atendiendo fenomenal. Mira, yo no me aguanto. A mí los puerros es algo que me flipa. Sí, yo no como mucho puerro. No, tú eres más de fumarlos, ¿no? ¿Fumas puerros? Mmm... ¡Ja, ja, ja! ¡Guau, chaval! Bueno, melosidad, cremosidad. Se deshace. Potencia de sabor. La almendra, qué bien le queda, ¿eh? Qué tontería, ¿no? Una almendra. La salsa está para bañarse en ella. Para bañarse en ella. Qué tentador es coger un puerro y... Hazlo, hazlo, hazlo. De hecho, espérate, que lo voy a hacer contigo. ¿Podemos hacerlo mirándonos a los ojos? Mmm... Mmm... Me voy a salir en todos los vídeos de tu canal con corazoncitos. Este bocado gordo me lo he disfrutado. Unos puerros, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Unos puerros? Pues fíjate unos puerros, ¿eh? Ojo, el precio de los puerros es 16 euros y te digo que los pagaría una y otra vez sin ningún problema. Otro obligatorio. Pedirlo. Pedirlo. Tal cual. Se me ha quedado un paluego. He tocado con la lengua y he notado dulcecito de la almendra. Y hemos preguntado y han dicho que es garrapiñado. Es almendra garrapiñada. Cada plato... ¿Cómo hacer alquimia? Es como... Top of the world, ¿no? Top. ¿Qué mal lo has dicho, tío? Parece que te estoy pagando. Dilo, dilo, dilo. Es como... Top of the world. ¿Ves? Demoletizado. Atención, que viene aquí el maestro Gabriel. Ay, ay, ay. Buenas. ¿Qué nos traes? ¿Qué es eso, tío? Bueno, chicos, esto es rodaballo salvaje. Pues nada, aquí tenemos la chuleta de vacuno mayor, uno y medio. Yo creo que os va a encantar. Una cimental de baviera, alemana. Ya veis, la grasita, amarilla, cebeteado. Me han dicho una curiosidad de casa, Julián, y es que no puedes pedir el punto. Eso es. Tú la haces como tú quieres. Lo hago como yo quiero. Como tú crees que tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser. Como tiene que ser. Es el mayor acierto. Qué mejor que tú lo sabes, ¿no? Y mira, ahora tú que estás aquí, yo tengo mucho público de México, de Perú y demás, que dicen que comer la carne como nosotros la comemos a 54 grados puede ser malo para la salud. Yo siempre les digo lo del tema que aquí pasan unos veterinarios que flipas en estas carnes y demás. Efectivamente. Salitariamente aquí, en Europa, España, no es lo mismo. Se puede comer perfectamente así. Quitaros el miedo de comer carne cruda. Depende de donde estés, claro. Que no es cruda, ¿no? Que no es cruda. Es cocinada al punto. Yo os reto a que metáis la mano en un agua a 54 grados a ver qué pasa. Bueno, no lo hagáis. ¡Ay, mejor! ¿A qué temperatura está ahora mismo más o menos que la has dejado temperar tanto tiempo? Pues estará a unos 18 graditos. 18 grados. Aproximadamente. Y esto lo que hace es que el contacto con el fuego sea el menor posible para llegar a esos 54, 52 grados y nos achicharla. Eso es. Esto es ciencia, ¿eh? Esto es ciencia pura, ¿eh? Y arte. Eres un mago. Chicos, pues luego vuelvo. Perfecto. Y a ver qué tal. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh, mira, más comida. Qué bien. Es una albondia y un helado de pimientos. Me parece una fantasía. Espectacular. Tiene como una demi-glas por aquí. Atención a esto que se viene. ¡Ul, ul, ul! Pero fíjate qué cremosina. El tolicito de lima. Yo, antes de nada, tengo que probar la que en él está del lado que habían hecho de pimientos de piquillo porque los pimientos de piquillo que son de lodosa son top. Vamos allá. ¿Qué es esto, tío? Buah. No, no. ¿Qué es esto, tío? Que nos traigan el bol, ¿eh? Que nos traigan el troncho. El bol. ¡Guau, chaval! Es espectacular, ¿eh? ¿Te has dado cuenta que tiene un picantito ahí? Sí, tiene un toquecito picante. Dale a la carne, a ver qué te parece. Muy poco hecha por dentro. Como un poco tartar, ¿no? También por dentro. Vamos a probarla así y luego hacemos la mezcla loca. Sí, sí, mezcla. A ver qué tal. ¡Bof! ¡Bof! Oye que tengo sensible. Sí, el sabor más bueno, ¿eh? Qué intensidad. La de mi glas está ahí muy presente. Voy a probarlo con el pimiento y este bocadito más fructo. ¡Uf! ¡Buah! La combi completa, ¿eh? Me gusta junto pero me gusta más separado. Sí. Y voy a ponerme el heladito con pan, ¿eh? Vamos allá. La gente normalmente no come con pan en los restaurantes así para no llenarse. Nosotros somos unos animales de bellota. No, yo el pan tampoco. ¡Mmm! ¿Qué cremosidad? ¿Qué? Es que esto te queda ahí un toquecito así como... ¡Uy, uy, uy! Me encanta la sensación de que se te quede el picante y luego comerte la carne. Sí, es como la placa, ¿no? Sí. Te voy a hacer caso. Mira, voy a coger el helado, hay un buen punch y luego la carnecita suave, ligera. Es como que te refresca el paladar, ¿no? Sí. Y la lima le queda... ¿Cómo le queda la lima? La lima le queda muy loco pero son como unas albóndigas asiáticas. Me parece muy curioso que en una casa que lleva aquí desde 1951 y no ven tanto con esto, tío. Y que sea tan familiar el plato, ¿eh? Sí, o sea, es como si estuvieras en tu casa de tu abuelita. Lo que pasa es que mi abuelita tiene 20 años. O sea, no sé si lo estáis viendo pero es que estamos pegados. O sea, está aquí Gabri, dale que te pego con las chuletas repartiendo matraca para todo el mundo. ¿Cuántas chuletas ha sacado? No, tampoco. Y se me están haciendo los dientes. Sí que es cierto que el bocado no es barato porque al final son 12 euros por una albóndiga pero yo lo pediría otra vez. Yo también lo pediría. Y si no lo has probado pídelo. Es experiencia, ¿no? El helado es experiencia. Esto es como, no sé, como el que se hace un máster en algo, ¿no? Sí. ¿Un máster? ¡Guau! ¡Qué pinta! Oye, que no te hemos pedido el postre todavía. Tírame y subo, ¿qué? Este es el canelón espectacular. Abierto, huele mejor que cerrado, ¿eh? Tienes pasar. Lleva como la carne. Es costilla de vaca a baja temperatura con bechamel. Vamos allá. Denso, con sabor, contundente, con potencia, pero el sabor de la carne me encanta. Voy a echar un poquito más de esto. Parecía que no le aportaba mucho, pero le aporta esa jugosidad que igual le falta a la carne. porque al final la costilla, quieras que no, es muy conglomerado, ¿no? Sí. Encima de estar deshebrada se hace más mazacote, pero con la bechamel yo creo que solucionamos el plato. No voy a engañar, Raúl, no es mi favorito, es un plato más. ¿Sería mucho ese que le te digo que de momento mi favorito han sido los puerros? Los puerros. Si eres de carne, los chorizos, espectacular. No, no, no soy más de carne que las amapolas. Las amapolas comen carne, ¿no? Yo es que soy muy choricero, tío. Yo siempre le digo a una amiga mía que yo no podría tener una novia a la que no le guste el chorizo. Tú tampoco. Y a mi novia no le gusta el chorizo. ¿No le gusta a tu novia el chorizo? Despedida. Despedida. El canelón son 12 euros. Bueno, pero 12 euros. Bien de precio. Muy bien de precio. Muy bien de precio. Oye, yo sigo diciendo que igual si pedimos otro puerro de eso... Vamos a esperarnos al espárrago, que igual nos toca pedir otro espárrago en vez de otro puerro. A mí no me dejan. ¿No te dejan? No. Yo hoy duermo solo. No soy solamente un objeto sexual. Esparrago es porque luego es terriblazo. Contra que dijo ¡Chao! ¿Dónde lo pone? Ojo lo que viene por ahí. ¿Qué es eso? Un esparragón. Un menudo espárrago. Me acaba de entrar un complejo que flipas, pero... A mí no. Te lo traen con una vinagreta y con una mayonesa ahumada. Yo voy a probar primero la mayonesa ahumada porque me causa mucha curiosidad. Tiene aceite de humo de este. Gabri, ¿con qué está hecha la mayonesa? Con aceite de humo, aceite de girasol. Y la vinagreta es una vinagreta normal. El espárrago, esta parte es la mejor y esta es la normal. Como buenos hermanos, vamos a partir el esparragón. Qué bueno. Y yo voy a probar mitad y mitad. Primero, la parte menos buena o vamos a ver así a peluco. Muy bueno. A mí me encanta. Muy suave. La textura del espárrago a mí no es la que más me gusta, pero se deshace. Ahora quiero que pruebes un poquito de la parte de arriba, lo que se llama la yema del espárrago. Yo he comido muy pocos espárragos en mi vida. ¿Sí? De estos, muy pocos. Pues esta noche voy a comer más. No, porque ahora voy a pedir más. Ah, vale, vale. Porque la textura de una yema de huevo, me recuerda a algo familiar. A la yema de huevo. De la menosidad. Sí, puede ser. Esa cremosidad que tiene. Un pelín de mayo. ¿Le queda? Mayonesa y espárrago igual a brutalidad. Sí. La vinagreta voy a coger un poquito que toques el espárrago. No tiene precio. No tiene precio. Para todo lo demás, Mastercard. Para todo lo demás, suscríbete al canal. 3,50 la unidad. Muy bien. Un espárrago gordo. Sí, sí, sí. Es así. Me voy a poner la yemita. La yema me parece... ¡Tapa de huevo! Tal. La puntita está increíble. Puntita grosella. Y para adentro. Ya la habéis escuchado. Se viene, ¿eh? Cuchillitos preparados. La tinta está calentito porque se viene lo que has venido. A ver, la mejor chuleta de España. O eso dice. Tengo muchos nervios. Nos han dicho que lo hacen como lo hacemos en el canal. O sea, chuleta a tope de sal. La chuleta va a coger solo lo que necesita. No le echan nada más. O sea, no le echan luego en mesa. Yo sí que soy de echar sal en escama. También me gusta. Me gusta como notar ese crunchy saradito. Espero que os esté gustando mucho este vídeo. Déjate un buen like. Mira, mira, mira lo que viene. ¡Wooow! Lo que viene. K-Mental 30 días con amor. De Alemania con amor. Ah, viene unas palabras para tus hijos. ¿Qué quiero, hijo? ¡Futuro! Madre mía de mi vida. La pinta que tiene esto. ¡Wooow! Fijaos las texturas. ¡Wooow! ¡Wooow! El olor. El olor a vaca. ¿Cómo lo ves? Lo veo espectacular. Me cago, me cago, me cago. ¡Cago, me cago, me cago! Cabrón 20, chicos. Muchas gracias. ¡Wooow! Pero fíjate que de la chuleta tengo muchas ganas, pero tengo más ganas de los pimientos. ¡Mira, mira lo que viene por ahí! ¡Holó! Madre mía. ¡Wooow! ¡Por fin! Como palpitan, eh. Mi corazón palpita como un pimiento frito. 14,50 cuesta cada bandeja de pimientos. Hemos pedido tres. No lo podemos remediar. Somos unos gordos. ¿Bordos? Pero bueno, ¿pero de qué? ¿Bordos de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Pero de qué? Y unas chuletitas. Mira, te voy a enseñar una técnica loca. No se pinchan. ¿Se rulan también? No, que cogen como si fuera tu hijo. Así. ¡Muy bien! Madre mía. ¿Sí? Qué buenos los pimientos, por favor. Los pimientos son de lodosa, de nomeación de origen, y por eso están tan buenos. Cada botecito cuesta 8 euros. O sea, esto es un bote. Pues entonces está muy bien de precio. 14,50. Todo el proceso, ¿no? Y todo. Claro. ¿Esto cómo se hace? Se saca del bote, se deja escurrir, ese caldo mágico se reserva. Los ponemos en aceite de girasol, nunca en oliva, porque el de oliva le aportaría otro sabor y el de girasol es más neutro. Vale. Se deja confitar más o menos unos 20 minutos, 60 grados. Se escurren muy bien, se ponen en estas pedazos de láminas con el propio caldo. Se van al horno a 155 grados, una hora y 20, una hora. O sea, se deshidrata para luego hidratarse con su propio jugo. Está que flipado, ¿eh? Me tiene que poner el meme de las matemáticas, que es un caramelito, ¿eh? Es un caramelo. Buah. Es dulce, tiene textura, tiene sabor. Esto sí que es mantequilla. Qué manera de gozarlo. Y ahora se viene troncho de chuletón, el punto de la carne está recruda, boludo. Si le das un ibuprofeno, cuando la revives, todavía dice muuuh. Hay que cortarlo en esta... Así de alío, ¿eh? Fíjate, las tres texturas ahí, ese crujiente tiene lo grisito y tiene lo rojito. Oh, qué bien huele, sí. Cómo huele a carne. Vamos a ver. Muy buena. Como que muy buena. Mejor chuleta que vas a comer en tu vida, Julio. Buah. Está espectacular. El sabor que tiene. No es una intensidad muy fuerte, el punto es ideal. El punto es alucinante. Además, es que a Gabriel le encanta meter el dedito para ver la temperatura. Yo estaba a 37 grados. Qué texturas, tío. Mira el combo, ¿qué te parece el combo pimiento carne? Pues tú me dirás. Sigo tus pasos. Esto es como Batman y Robin. No, es que por ahí no pasó. O sea, va fenomenal. Vamos a probar la combi. Muy guay la combinación, pero creo que ni gana el pimiento ni gana la chuleta. Creo que por separado es como más se disfruta. Uno, 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 uno. A mí me gustan de las dos maneras. Os digo, de verdad, puede ser la mejor chuleta de mi vida y he hecho muchos chuletos. Me encanta lo que le aporta la grasita. Perdóname la gama por no hablar mucho, pero estoy disfrutando como un jod... ¡Chao! No, no, eh. ¡Bah! Está muy buena, eh. Está muy buena. Muy, muy buena. Estoy repitiendo de no haberte pedido otro. También es cierto que estás en el templo del chuletón. O sea, esto es la universidad de la vida del chuletón. Ahora entiendo lo del máster. Es maravilla de carne. Qué de matices. Qué bien hecha está. Cómo se nota la experiencia, el cariño que le ha puesto Gabriel. De verdad, escucha alguna cosa. Aquí vamos a pagar como pagan todos. Esto no es publicidad ni me pagan por venir. Es el vinagre tienes que venir a probarlo. O sea, es que tienes que venir a hacer gente de las mejores chuletas que comien bien. Sí. Y ahora no me vengas con que está re crudo, boludo. A mí me gusta más hecha. Aquí no te pregunto del punto de la carne por algo eso. Otra cosa curiosa que hacen aquí en Casa Julián es que para que no se te enfrí la chuleta lo que hacen es que te ponen la mitad y la mitad se la queda a Gabri y te la guarda. Y entonces cuando ve que ya estás terminando la chuleta viene y te dan el otro trozo. Muy bien hecho. Nosotros lo que pasa es que ya no la hemos terminado. Y sigue caliente. Y el plato. El plato no sigue haciéndola. No, mantiene. Mantiene. La mejor carne es la que está pedada al hueso. Entonces la clave es el que viene acompañado le cebas y entonces cuando no puede más te trincas el hueso le echas tu salecita por aquí y cualcavernícola. Mira esto, chaval. Mira esto, papá. La parte de abajo tampoco está mal, ¿eh? Bueno, otra cosa que quiero destacar de casa, Julián es que la carta es reducidísima. Sí, dos polietes. Nada, muy poquito pero lo que hacen lo hacen fenomenal. Es que eso es lo bonito. Tú vas a un sitio tienen 30 referencias y dices ¿qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hay? No sé. No lo sabes. Aquí te dice mira, esto es lo que hay. 10 ítems. ¿Te los puedes pedir todos? 10 ítems. Aquí en el País Vasco se los comen todos. No pasa nada. ¿Cuánto se comentó la carta? Joder. Lo que pida sabes que va a estar muy bueno. Muy bueno. ¿Y sabes qué? Me voy a pedir otros porros. Me van a estar otros porros, por favor. Mira, otro de pimientos. O sea, no me he ido y quiero volver ya. A mí se me ha habido el hambre y me ha vuelto, ¿eh? Qué bien cocinada está. Te voy a decir una cosa, Raúl. He estado en Dubai. Estaba en el Salvae. He comido una chuleta recobierta en oro y me han cobrado 1.000 euros. 1.000 euros. Esto le da 800 millones de vueltas. Que eche la sal así se hace falta. Que eche la sal con el nepe que se hace falta. Pues yo voy a por mi último trocito, ¿eh? Yo estoy a puntito de desfallecer, ¿eh? Que Dios bendiga a Julián y su casa. Julián le pasó. Heredó, por así decirlo, a Julián, a Martínez Gorrochateri y le dijo que no podía cambiar mucho. Pues ha hecho muy bien manteniendo. Eso me ha dicho, vaya. A mí pimientos ya no me apetece. Me apetece de postre un heladito de pimiento. Pero a mí una mojadita de pimiento sí me apetece. Yo, como os digo, me he venido hasta aquí me he hecho una carretera espectacular. Me ha encantado. Solo para comer pimientos. Espectacular. O sea, que ahorita os he dicho que esto va a ser una saga de tres vídeos de aquí en el País Vasco y demás. Este es uno de ellos que, de hecho, no voy a engañar. Es el que más ganas tenía. Estaba como un chiquillo. Pero es que mañana nos vamos a ir a Maestros Parrilleros donde he sido seleccionado jurado para decidir cuál es la mejor chuleta de España. La lástima es que no se presente a Gauri porque si bien sería la noche pero... Vé a momento, Gauri, ven. Escúchame. Yo mañana tengo que ir al concurso este de los Parrilleros. Sí. Y después de comerme tu chuleta... Es una c***ada. De verdad, felicitarse, tío. Creo que haces un trabajo magnífico aquí. Pídanos algo de postre. Por supuesto. Lo que tú... Lo que quieras. Vale. Sí, pero... Primero los porros. Perfecto. Si veis que iba a broma, aquí estamos disfrutando. Disfrutando estás, ¿eh? Son más hermosos, ¿eh? Estos son... Son más gordos, ¿eh? Jumbo. La verdad es que huelen impresionante, ¿eh? Mira, te hemos hecho un lienzo. Un lienzo, ¿no? Me lo todo recuerdo. Este para que lo cuelgue. Este para que lo cuelgue. Esta tartita de queso y luego nuestro flan a baja temperatura. Muchas gracias. ¿Qué crees que va a ser lo mejor de los dos, el flan? ¿Mejor que la tarta de queso? Sí. Pues entonces empezamos por la tarta de queso. Para dejarnos el final... Ahí, mira. Es un poco bailonga. Voy a probar aquí. Igual me equivoco, ¿eh? Yo creo que tú has equivocado. Ha dicho que la base es de teja, que es un dulce típico de aquí. La teja. Coge porque quiero que veamos nuestras propias caras. Vale. Este va a estar mejor. Si este está mejor, me voy. Le hacemos un monumento. Me voy. ¿Puede que sea queso y de de taban? Sí, puede ser. La base tiene mucha presencia, también. Sí, la base está ahí, súper cremosa. Sí, muy bueno. Que flipa. Tiene como un punto de limón, ¿verdad? Sí. Más que limón es anisado. Sí. Un poco anisado. Te diría que me sobra la teja porque lo del queso está tan bueno. El del queso está... Pues déjala aquí. Vamos con el otro. Qué blandito. Este es de yemas a baja temperatura. ¿Por qué tal? Intuosidad. Qué locura, tío. Están buenos hasta los postres, tío. Espectacular. En algunos sitios la comida es muy buena y luego los postres los compra de macro. Aquí acompañan al 100%. Tío. Tiene ese sabor tan característico a yemas mezclado como con yogur. Mira, mira, mira. Me parece un 10 para terminar una comida este postre. Te deja a echarte la siesta. Pueden ser de las mejores comidas que me han hecho en mi vida. Sí. Gracias, ¿eh? De comida. Ya ha venido la cuenta y te digo que para todo lo que hemos comido no me parece caro. Creo que está muy bien para todo lo que se ha comido aquí el tenazas hoy. 251 euros nos han invitado a los postres y a la bebida y créeme que hemos pedido aquí con las que no vean la pedazón churita que nos hemos comido. 108 euros me parece. Muy bien. Muy bien de precio. A 72 el kilo. Los pimientos que nos hemos comido me he comido otras de pimientos. A destacar, el canelón son 18 euros. Creo que no lo volvería a pedir. No, yo el canelón tampoco. Creo que se me ha quedado ahí un poco en tierra de nadie. Sí. El jamón de buey y el chorizo de buey top. El tartar tampoco lo volvería a pedir. No. Me ha gustado, pero no ha sido lo mejor. Hay que hacer una selección. Dentro de lo que es la hosta. Me haríamos jamón de buey. Jamón chorizo. Chorizo de buey. Cuervo. Los cuervos. La albóndiga me ha gustado mucho con el helado de pimientos. La chuleta y los pimientos. Eso es lo que tenéis que pedir si venís a Casa Julián. 100%. Y tú espero que lo hayáis disfrutado igual que nosotros comiéndonoslo. Si tienes un poco de tiempo pásate por aquí porque merece mucho la pena. Hay que reservar a través de su web o su teléfono y demás. Te viene a merecer la pena mogollón. Pasad por el canal de mi amigo Raúl Piles. Tiene también... Como has dicho. Piles. Raúl Piles. Pasad por el canal de Raúl. Tiene también actuación de contenido de comida. Además es el cámara de peldaño. Sí. También. O sea, que lo tiene todo el chaval. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós. Chao, chao. Me voy muy satisfecho. Yo también. Muy satisfecho. Buenas noches.